ah qué tal y bienvenidos a las explicaciones sencillas de javier gutiérrez chamorro puntocom veréis es cuando me compré este oriente en 2017 2018 tenía dos cuestiones que me interrogó a mí me intrigaban la primera era cuál es el sentido de esta subesfera que veis aquí a las 6 el segundero pequeño y la otra es cuál es el sentido de mostrar la fecha en una subesfera que veis a las 9 si ya lo sabéis podéis dejarlo pero si no quedaros porque os lo voy a contar pues bien si os parece empezamos con el segundero pequeño el segundero pequeño esta subesfera que veis aquí a las 6 como podéis apreciar este orient no tiene una manecilla segundera al uso lo que tienes esta esfera pequeña donde se muestra el segundero la complicación de small seconds o segundero pequeño literalmente valga la redundancia pues bien yo pensaba que este segundero pequeño tendría algún sentido el sentido de que no se tapase la visión en determinados minutos que no lo tapas en unas manecillas con otras y fue precisamente con este reloj con el que descubrí cuál era su sentido primero dejadme que os muestre algunas capturas más de segundero pequeño aquí tenéis mi tisot sabonet mechanical de plata lo mismo tiene un segundero pequeño situado a las 6 aquí tenemos el ugly watts donde tenemos un segundero pequeño entre las siete y me a las siete y media aquí tenemos un bostock donde también tiene un segundero pequeño a las ocho y media y aquí tenemos un rodina donde también hay un segundero pequeño de estilo bauhaus como el reloj a las seis cuál es la explicación para qué sirve el segundero pequeño pues en pocas palabras y esto no lo he oído en ningún sitio lo tuve que descubrir yo ya os digo en el momento que tuve el oriente este la ventaja práctica es cero no tiene ninguna entonces os preguntaréis y para qué sirve pues no sirve para nada y la siguiente pregunta que os haréis es porque algunos relojes lo montan pues bueno algunos relojes lo montan porque le da un espíritu clásico y ahora aquí sí que nos vamos acercando y qué ocurre sabéis que los primeros relojes no tenían tres manecillas ni siquiera tenían dos la horaria y la minutera tenían sólo una eran single hand eran mono aguja y sólo tenían una aguja que marcaba las horas que se agregara una segunda aguja una segunda saeta para los minutos fue algo que llegó tiempo después y lo del segundero llegó mucho después el segundo era una unidad de tiempo pequeña y no era necesaria en aquella época las cosas no iban al segundo de hecho los relojes típicamente tenían una precisión de media hora de desfase al día y no pasaba nada así que lo que se hizo fue implementarse el segundero pequeño porque era más fácil de implementar era más fácil de agregar en el mecanismo un sistema de segundero pequeño resultaba que hacer un segundero como la tercera manecilla que conocemos ahora era bastante complicado y eso llegó muchísimo tiempo después es decir los primeros segunderos se pusieron como un segundero pequeño porque era lo que se podía hacer en aquella época y por eso en los relojes clásicos se suele poner el segundero pequeño porque nos traslada a esa época pero bueno vamos a seguir porque es un poco más de lo mismo aquí lo que tenemos es la fecha el día del mes en esta esfera de las nueve en el oriente os enseñaba al principio y cuál es el objeto cuál es la explicación pues es exactamente la misma dejaron dejadme que os muestre otro ejemplo aquí tenéis un suggest con la esfer con la fecha a las 12 la explicación es exactamente la misma antes de que llegaran los discos fechador fechadores que podían que se veían a través de una ventana de fecha como estáis acostumbrados pues lo que se podía hacer era montar la fecha en una subesfera y de nuevo en relojes con inspiración clásica como este suggest que estáis viendo pues se utiliza ese recurso porque le da ese toque clásico o bien porque el calibre que en este caso es una variante del st 19 pues no viene con disco fechador así que bueno parece una tontería espero que hayáis aprendido algo nuevo no sé decidme en los comentarios si conocíais la explicación de las dos cosas o no del segundero pequeño y del día del mes en una subesfera pero es tan sencillo como eso así que nada nos vemos en la siguiente que vino saltando y dale no Gracias.